Muy buenas noches, señores y señores, amigos de MSS Noticias, ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ciudad Cerdán, Puebla, en este punto de la ciudad, para comentarles que hace unos minutos se habría presentado una riña entre pareja que deriva en una intensa movilización policíaca. Y es que le comento a usted que vecinos de esta calle, de aquí del centro de Ciudad Cerdán, habrían reportado que en primera instancia una mujer estaba intentado ser subida a una camioneta contra su voluntad. Los hechos transcurren en esta esquina de la 3 Poniente, donde prácticamente de vecinos reciben el reporte de que una mujer estaba siendo subida contra su voluntad a una camioneta. De inmediato llegan elementos policíacos, quienes después del diálogo con esta pareja, que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, pues resulta que eran esposos, o que son esposos más bien. Y que estaban al interior de una fiesta, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, y que esto deriva en un pleito donde aparentemente alguna de las dos personas se quería ir, la otra se quería quedar, y es donde surge este problema. No fue intento de secuestro, no fue intento de robo ni nada por el estilo, fue un pleito que deriva en esta situación. Posteriormente, le comenta a usted que, bueno, pues al llegar los elementos policíacos, llevan a la comandancia a las dos personas para render su declaración, y ahí resulta que esta camioneta que usted ve en pantalla, Toyota, bueno, pues al ser investigada, pues resulta que tiene reporte de robo, y estaba ya siendo investigado por autoridades, y bueno, pues es como se presenta esta movilización policíaca. Cabe mencionar que esta importante vialidad, que va del caballito hacia el centro de la ciudad, está cerrada, para que usted lo tome en cuenta por ahora, en lo que el vehículo está siendo remolcado hacia el corralón, para realizar las averiguaciones pertinentes. El conductor de la unidad fue puesto a disposición del Ministerio Público, por encontrar esta camioneta, que aparentemente presenta ya un reporte de robo, y que ya las autoridades están realizando las investigaciones necesarias. Es el reporte que tenemos desde este punto de la ciudad, por supuesto que nosotros seguimos al pendiente, entonces para que usted no caiga en una situación de pánico, no fue intento de secuestro, fue un pleito familiar, un pleito entre una pareja, que bueno, pues se habría derivado en que al interior de una fiesta, uno de este matrimonio se quería quedar, la otra se quería ir, el esposo intenta subir a la fuerza a su esposa a la camioneta, es cuando vecinos hacen el llamado a autoridades policiacas, y bueno, al llegar a autoridades policiacas, conversan con las dos personas involucradas, son puestas a disposición de la autoridad municipal para realizar las investigaciones, y ver si es que de verdad eran pareja o no eran pareja. La camioneta no tiene zona delimitada, no tiene zona delimitada, por eso es que no puedo respetar alguna zona limítrofe, porque no la tienes marcada. Bueno, entonces, se presenta esta situación, y ya, posteriormente a ello, le comenta usted que la camioneta, pues ya resultó que esta camioneta, que esta unidad tiene reporte de robo, y que ya está siendo investigada por las autoridades, y bueno, ya el chofer de la unidad fue prácticamente, pues, llevado a la autoridad competente por reporte de robo. Es el reporte desde este punto de la ciudad, por supuesto que nosotros seguimos al pendiente de lo que suceda, somos MCS Noticias, excelente noche.